Este lobo no es cero, no es cero Este lobo no es cero, no es cero, no es cero Muy buenas tardes, cada uno de ustedes Vamos a recordar la clase que hicimos el día de hoy Hicimos la clase de matemática, desplazamiento ¿Por qué estoy cantando el lobo feroz? Vamos a recordar el cuentito y por qué le hicimos desplazamiento A ver, pongamos mucha atención Ustedes me ayudaron también en el cuentito ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan, muy bien Había una vez tres cerritos, ¿no? Uno de los cerditos construyó su casa de paja El primer cerdito hizo su casa de paja El segundo cerdito hizo su casa de madera ¿Ya? Y después que habían construido cada uno de los dos cerditos Su casa de paja y de madera Se pusieron a bailar los dos en el bosque ¿Ya? Entonces Él no quiere jugar No quiere, no quiere Él no quiere jugar No quiere jugar Él ¿Por qué cantaba que no quería jugar? Porque su otro hermano cerdito Estaba construyendo su casa de ladrillo Le decía Quiero construir mi casa de ladrillo Porque por ahí he enterado que hay un lobo Que anda por el bosque, ¿no? Entonces sus hermanitos Los dos cerditos Se comenzaron a reír Y comenzaron a jugar y bailar en el bosque De tanto jugar y bailar en el bosque Se fueron a dormir los tres cerditos ¿No? Cuando de pronto Cuando de pronto ¡Ton, ton, ton, tón! El señor lobo aparece en la noche Y ve las casitas Y empieza a tocar ¡Toc, toc, toc! ¡Ábreme la puerta! El cerdito se asusta Y dice ¡No te voy a abrir! ¡Ábreme la puerta que quiero entrar! ¡No te voy a hacer daño! ¡No te creo! Le dice el cerdito ¡Entonces soplaré y soplaré Y tu casa derribaré! El señor lobo Molesto, molesto Comienza a soplar su casa de paja Del primer cerdito Y empieza a tomar aire, fuerza ¡Sopla, que te sopla! Y derribó la casa del cerdito Y el cerdito, asustado Sale corriendo Y se va y se esconde en la casa De su hermanito Que hizo su casa de madera Se escondieron ahí Y le dice ¡Hermanito, hermanito! ¡El lobo está afuera! ¡El lobo está afuera! ¡Y ha derrumbado mi casa! ¡Ha soplado, soplado! Entonces su hermanito le dice ¡No te preocupes, hermanito! ¡El lobo no va a ingresar a nuestra casa! ¡Porque mi casa es muy fuerte! Y el lobo regresa a su casa del cerdito Y empieza a tocar ¡Toc, toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Soy yo, el lobo! ¡Ábreme la puerta que quiero entrar! ¡No! ¡Tú no quieres comer! ¡No los voy a comer! Y el lobo dice ¡Si no me abren la puerta! ¡Soplaré, soplaré Y tu casa derribaré! Entonces el lobo comienza a soplar ¡Toma fuerza ahí! Y de tanto soplar Su casa derribó también Del cerdito de madera Los dos cerditos salieron asustados A correr, a correr Y se escondieron en la casa De su hermanito Que hizo su casa de ladrillo Los dos se escondieron Y ahí le dijeron ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El hermanito asustado dice ¿Qué pasa? ¿Por qué están asustados corriendo? ¡Hermanito, hermanito! El lobo ha derribado nuestras casas Y nos estamos viniendo a esconder en tu casa Y el lobo empieza también A tocar la puerta de la casa de ladrillo ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Gritan los cerditos ¡Soy yo! ¿Qué quieres? Le dicen los cerditos de adentro ¿Tú nos quieres comer? ¡No! Yo quiero ser sus amigos de ustedes Y entonces el de los cerditos ¡No! ¡Tú nos quieres engañar! ¡Tú nos vas a comer! ¡No los voy a comer! ¡Ábrame la puerta que quiero entrar! ¡Quiero almorzar con ustedes! Le dicen Entonces los cerditos dicen ¡No! ¡Él va a querer comernos! ¡Él quiere comernos! ¡Es mentira que nos quiere! ¡Que quiere almorzar con nosotros! Entonces el lobo dice ¡Voy a entrar por la chimenea! Uno de los cerditos se le prende a la idea Le dice ¡Vamos a poner el caldero de debajo de la chimenea! ¡Vayan a traer la leña! Entonces todos los cerditos comieron Comencieron a traer la leña Y pusieron el caldero debajo de la chimenea Cuando de pronto el lobo También antes de entrar a la chimenea Comenzó a soplar Soplaba y soplaba y soplaba Y no podía derribar la casa ¡Uy! ¡Esta casa está muy fuerte! ¡No puedo derribarla! Entonces el lobo Optó por meterse por la chimenea En lo que el lobo se mete por la chimenea Y sale disparado Y se cae adentro de la olla Que está hirviendo la candela Y ¡fum! Disparado Y lo quema el lobo Y el lobo salió disparado Con la cola quemada Porque los tres cerditos Se le dio la idea De entender La chimenea Con más fuego Y pusieron la olla Para que el cerrito El lobo, perdón No se metiera Y se los comiera Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Muy bien Ahora vamos a ver Por qué hemos contado La historia de los tres cerditos ¿Por qué? Porque en el desplazamiento Que ustedes van a hacer Acá tenemos a mis amigos Los tres cerditos A mis amigos los tres cerditos ¿Y qué vamos a hacer? Ahí está la casa de madera La casa de paja Y la casa de ladrillo Ahí están las tres casitas Y cada cerdito Tiene un color distinto De su ropa Uno tiene rojo El otro azul Y el otro verde ¿Qué vamos a hacer ahí? Ahí Ahorita les explico Del libro de matemáticas La página número 83 ¿Qué es lo que van a hacer? ¿No? Con diferentes colores Van a unir cada chanchito Con su casita El que tiene ropa Ropa de color rojo Construyó su casa de ladrillo El que tiene ropa De color verde La construyó de paja Y el chanchito Vestido de azul Construyó su casa de madera Ustedes van a unirlo Con distintos colores A cada chanchito Con el color Que le corresponde Su casita ¿No? La casita de paja La casita de madera Y la casita de ladrillo ¿Ya? Esta es la tarea Del libro de matemáticas De la página número 83 Ahora hay otra tareita Opcional Del curso de matemáticas Que es arriba y abajo Yo les voy a mostrar Por acá Dos paletitas Mira acá Les voy a mostrar Dos paletitos Dice así Arriba Abajo ¿Quién está arriba? En esta paleta Que estoy mostrando Arriba está Un cofre de tesoro Y abajo Una paleta Una paleta de dulce Está abajo Por acá Les voy a mostrar Otra imagen Miren Acá está una ciudad Hay una ciudad Y hay Un animalito Y está Un regalo Debajo de la ciudad ¿Quién está? Está El regalo Y arriba de la ciudad ¿Quién se encuentra? Se encuentra El gallito De las rocas ¿No? Este tema Es arriba Y abajo Ahora de libros También de matemáticas Van a observar La imagen Y Van a responder ¿No? Como la mamita Hace la tarea Vaya con ustedes Van a sacar Los testiques Y van a pegar Al niño Arriba del tobogán Y a la niña Abajo del tobogán ¿Ya? La tarea Del libro de matemáticas La página Número Sesenta y uno ¿Ya? Esta ha sido La tarea Del día de hoy Lunes El refuerzo De la clase De la mañana Y nos estamos viendo En la siguiente clase Esta que canta Tan deprisa Es la canción De la risa Esta que canta Tan deprisa Es la canción De la risa